Hola a todos, nos encontramos en la ciudad de Ibagué visitando el Museo Mundo Sonoro en compañía de Sean, un estudiante de la Escuela Nueva Lingua Ibagué. Este museo contiene una gran colección de instrumentos musicales de diferentes culturas y regiones del país y del mundo. El maestro y catedrático Humberto Galindo es el encargado de contarnos toda esta historia musical que guarda la ciudad de Ibagué. Venía para Colombia, realmente no iba a hacer un recorrido por América del Sur, iba para Brasil, Perú, Ecuador y tuvo que pasar realmente por Colombia y accidentalmente paró en esta ciudad unos días, porque tenía que cruzar la montaña para ir a su destino. Entonces quedándose aquí como unos días, unos par de semanas quizás, se admiró mucho de una actividad musical inusitada que había visto y que no había visto en ninguna otra ciudad. Él regresó a Europa, escribió un libro, como unas 600 páginas sobre lo que había visto en América y le dedicó un capítulo sobre esta ciudad, diciendo que aquí había mucha música. Esos son dibujos del libro que él publicó en 1886, fotografías de la época de lo que él narraba. Es decir, que en esta ciudad había prácticas de músicas tradicionales con instrumentos aborígenes, pero también una práctica de música occidental europea. Entonces desde ahí viene ese nombre de que esta era una ciudad realmente musical, como lo es todavía. Aquí en esta ciudad está el quinto conservatorio más antiguo de América Latina. Las regiones de las músicas en Colombia, o sea, es donde se producen las músicas. Entonces tenemos una zona del Caribe. ¿Has visitado otro lugar de Colombia? No, no, no. Y acá donde estamos, esta es la zona sur andina, se hacen muchas músicas de rajaleñas, músicas típicas de acá con instrumentos como los que vemos acá. En el interior está la presencia de este tipo de flautas, que son flautas traversas de caña, ¿cierto? Estos son bambúes muy largos que se dan en las zonas de Parán y la mayoría de las culturas indígenas nuestras tienen ese tipo de flautas, grandes y pequeñas porque se tocan en conjuntos llamados chirinías. Una chirinía es un conjunto por ahí de diez flautas, tres tambores grandes y unas carrascas como estas. Muy bien. Algunos instrumentos más de esta religión son como estos que son también de influencia indígena, esto se llama una esterilla y como tú ves, la caña produce muchos de estos instrumentos. Exactamente. Muy bien. Y como este, es de influencia hispánica medieval, pero llegó a América con los conquistadores. Acá le decimos marrana o cueca ¿cierto? y la manera de como funciona es con esta bala, suavemente... Bueno, perfecto. Y como este, son universales como la carraca de burro, quijada de burro. Sí, sí, correcto. Está, digamos, en su momento que se trata tanto en la región de los Andes, pero también en el Caribe. Y en muchos lugares del mundo también. Así porque estas muelas están sueltas, entonces ellas van a ver que se mueven. Y con el hueso del medio, se hace un poco, un poco la muela. Y con esta, las muelas. Bueno, muy bien. Excelente. Entonces, ahora sí, creo yo que lo que semeja al gusano sin tiempes. Está hecho con semillas de un árbol que se vea mucho, porque acá han entrado alrededor del continente. Se le llaman catapes. En México le dicen. Entonces, ahora vamos a tocar un poquito. Bueno, entonces, continúa ahí. Los largos que tienen doce cuerdas metálicas se llaman tifles. Tifles son instrumentos muy antiguos. Estos son instrumentos de finales del siglo XIX. Son originales. Y para más información, la primera grabación que hicieron del Instituto Nacional de Colombia fue grabada en estos instrumentos. O sea, instrumentos de esta época y de estos constructores, que es una familia de luthier, que es como se llaman los que hacen estos instrumentos. Los luthier en Colombia son muy importantes porque son los que ayudan a preservar esta creatividad de instrumentos. Este más pequeño, que se llama requinto, es una variedad de como eran antiguamente los primeros instrumentos colombianos que se hacían. Digamos, en el siglo XVI, siglo XVII, en Europa las guitarras eran así de pequeñitas. Ah, ¿sí? Sí. Y llegaron a América con ese tamaño y luego la fueron haciendo cada vez más grandes. Esta pieza que vemos acá es un ejemplar único, inventado por el señor que ves allá, que se llama Pablo Martínez, que es de esta ciudad. Él fue fabricante y él se inventaba instrumentos. Entonces, él se inventó esto, que es una combinación de los dos, de un triple y de una bandola, unidos, para que un solo músico los toque. ¿Y cómo toca? Claro. Entonces, realmente, o sea, tú debes colgarte el instrumento docente, este triple se toca rasgado de esta manera, ¿sí? Y la bandola se toca con una cuba. Realmente es el instrumento que él solo lo tocó el fabricante. Ajá. Nadie más lo tocó nunca. Ajá. Y él decía que lo había hecho porque, pues como a él también le gustaba salir a tocar, y decía que los músicos eran muy difíciles de que lo acompañaran. Entonces, como era tan difícil conseguir dos músicos, él conseguía solo uno y él tocaba dos instrumentos a la vez. Ajá. Ajá. Y así. Claro, este es un instrumento entonces único. Este también es un invento de él. Ajá. Es una belleza, es un bajo acústico realmente. Es lo mismo en el... Sí, señor, es el mismo en el... Sí, señor. La razón por la que él hizo este instrumento es porque él tocando música tradicional no le gustaba que utilizara instrumentos sinfónicos para acompañar ni instrumentos eléctricos. Ajá. Entonces no le gustaba que pusiera un bajo eléctrico ni con trabajos a la música colombiana. Entonces, ese instrumento se acopla perfectamente con el sonido de la música tradicional. Y bueno, no les he contado de dónde vivían esos instrumentos. Nosotros formamos hace 30 años un grupo de música tradicional del oriente colombiano, colombo-venezolano. El oriente colombiano fue construido en los años 50 por el primer músico que grabó discos de música extranjera en Colombia, que se llama Abre Paradas. Ese músico le enseñó a un niño a tocar y ese niño vino a Ibagué a estudiar en el conservatorio. Él estudió, ya siendo grande, acá pues llegó ya grande, terminó su carrera y después se fue a México a hacer un postgrado en estudio del arpa en América y regaló el arpa para el museo. Ajá. Entonces fue estudiante mío y yo fui profesor del conservatorio de la Torreña. Ajá, ajá, ajá. Sí. Y digamos que básicamente produce un instrumento al golpearse de manera vertical o de manera activa. ¿Has escuchado un música de enero antes? ¿De qué? Y se dedica a fabricar los instrumentos Tiene que escoger las maderas Por un proceso de quemado O con algunos de esas Y esas características Que mezclan tanto la práctica Afro con la práctica indígena En el Caribe colombiano Entonces se dio esta fusión Y se presentó la combinación De este tipo de Flautas y clarinetes Este es un clarinete Se conoce como pito Atravesado o caña de millo Es un sonido Muy estridente, muy fuerte La gente funciona por una pequeña lengüeta que tiene acá Y es de origen Totalmente africano Pero los indígenas lo adaptaron Para ellos Hacen unos más pequeños Que también suenan de esta manera Y estas flautas Que realmente son indígenas Los indígenas las tocan Son más pequeñas Y los mestizos O mulatos Las hicieron más grandes Para poderlas acompañar Con sus tambores En lo que llaman El porro o la cumbia Que es uno de los ritmos más conocidos Del Caribe colombiano Se acompañan junto con las maracas Y con las familias de tambores Que también vienen macho y hembra Entonces aquí El tambor macho En este caso Es el llamador El tambor alegre Es el que improvisa Es hembra Y la tambora Que también es hembra Porque también acompaña Esto todo hace el conjunto De la búsqueda del Caribe Ahorita vamos a hacer Una pequeña práctica Acá tenemos dos piezas Que son muy conocidas En el Caribe colombiano Se llaman gallitos Dicen gallitos Son dos tablas Simplemente Para hacer esto Y porque las usan así Bueno pues quieres Intentar Entonces Resulta que Hay un baile Hay un baile femenino En el Caribe Que se llama Buyerete Que es un baile Solo lo pueden Bailar las mujeres Porque es una representación De la menstruación femenina Entonces ellas tienen que bailar Simulando los dolores De la menstruación Se visten de blanco Y bailan toda la noche Y como bailan toda la noche Deben acompañar los tambores Con las manos Como se cansan de aplaudir tanto Entonces por eso Utilizan estas tablas Que es para acompañar Esos ritmos ¿De verdad? Bueno Ahora eso tenemos En el Caribe Junto con la guacharaca Que digamos Es el instrumento Más representativo Del vallenato El vallenato Pero también Tiene el acordeón Y todo Esta es una guacharaca Auténtica Que tiene realmente Un sonido muy potente Como puedes ver Y es el patrimonio de la humanidad Y es el patrimonio de la humanidad Este instrumento Que es la marimba Del pacífico Colombo-Ecuatoriano Quiere decir Este instrumento Este instrumento vive Tanto en el Ecuador Como en Colombia Es digamos De los instrumentos Aborígenes Más antiguos Que se preservan En América Latina Y su estructura Es como se tocaba Antiguamente En el África Tiene pues una Una distribución De atómica Una escala Que permite Normalmente tocar Con dos músicos Un músico Que acompaña aquí Que hace los bajos Y otro músico aquí Toca las melodías Normalmente así es Como se hace Y este Se acompaña Con este tambor Que le dicen Un uno Un uno Y también se acompaña Con esta pequeña maraca Que le dicen Un guata Entonces Un aguado Un guambo Un guata Ok Entonces Los países que rodean Colombia Centroamérica Particularmente Como Puerto Rico Como Cuba Costa Rica Tienen también Tienen también Una presencia De instrumentos Africanos Pero también Europeos Entonces por ejemplo Este instrumento Que tenemos acá Se llama un laud Es laud cubano Pero es idéntico Al laud De las islas Canarias Europeas Tal como vino Así se adaptó Actualmente Se toca En Costa Rica Se toca en Cuba En Puerto Rico Y Junto a este instrumento Europeo Otros instrumentos Africanos Nativos Como estos Estos se llaman Un sequeré Que es un maraca Que está Con semillas Por fuera No por encima ¿Ves? Un sequeré Hay unos más conocidos Que otros Esta pieza Se llama Marímbula Y realmente Es como Una especie De abajo Si quieres Hacerla sonar Un poco Puedes intentarlo Se toca Con los dedos Con las puntas De los dedos Exacto Y entonces Sirve para Acompañar La música Del son Que se toca Con claves Le digo En la clave Ustedes intentarlo La técnica La técnica Para las claves Es la siguiente Colocas tu mano Así Como un hueco Y sostienes Encima La clave Sin apretarla Así Eso Sin apretarla O sea La dejas Así Sostenida Libre Y ahora Si la golpeas Eso Listo Y listo Ahí Entonces Es lo que estamos Haciendo Recorreco O sea Pocubana Es básicamente Una pieza De madera Que imita El sonido De una rana Si ¿Has escuchado? Bueno Víctor En Europa En Estados Unidos Inclusive Y se fueron Convirtiendo En piezas Como estas Este instrumento Se llama Una cítara O una Autoar También le dice Y es básicamente Un arpa Que tiene Unas Especies De teclas Para Obstruir Fuerzas Aquí Y producir Posturas De sonidos Como si fuera La guitarra ¿Ok? Este instrumento Realmente fue Patentado En Alemania Pero Actualmente Es muy popular En muchas regiones De América Y Norteamérica Inclusive ¿De acuerdo? Es un instrumento Muy doméstico Muy de la música Folk Y acá Tenemos Las variaciones De las guitarras En distintas Características Este por ejemplo Es el quinto Que es el De Venezuela Es una variedad De guitarra Pero que digamos Solo utiliza Cinco cuerdas Compañero Del cuatro Venezolano Esta pues Que es la guitarra Propiamente Guitarra country Pues tal vez Tú sabes Conoces muy bien Realmente Cristian Francis Martin Fue uno De sus De sus diseñadores Y tiene la característica Digamos Es la guitarra Folk Propia De la música Tradicional Norteamericana Que tiene la característica De ser una caja Muy ancha De tener cuerdas Metálicas Y que se caracteriza Porque las cuerdas No se amarran Sino que vienen Ajustadas Con una clavina Eso le cambia El sonido Al instrumento Digamos Toda la música De Bob Dylan Para acá Y todo Muy representativa De los grupos Tradicionales Acá vemos Una pequeña foto De lo que sería Uno de esos grupos Que usan Básicamente Ukelele Mandolina Guitarra Violina Y banjo ¿Verdad? Aquí tenemos El ukelele Muy conocido No lo voy a explicar Y la mandolina Que también es muy popular No solo en Estados Unidos Sino también Acá en América En Venezuela En Colombia No mucho Pero en Venezuela Sí Y la adaptación Americana Por ejemplo Del violín europeo A los violines Nativos indígenas Mexicanos Este es un violín Indígena Puramente De los mexicanos Es una pieza nueva Realmente Llegó Llegó apenas A finales del año pasado A nuestra colección Desde la región De Michoacán Entonces Con esa indígena Vemos un poco Qué pasaba Con la búsqueda De los indígenas En América Vemos que había Una gran tradición Por instrumentos De viento De soplo Como flautas Ocarinas Hechas en arcilla Pero también Flautas hechas En huesos En huesos de animales Pero también En huesos de personas En otros museos Nosotros no tenemos Pero en el Perú Sí Hay réplicas De huesos De Huesos de españoles De huesos humanos Haciendo flautas Bueno, ya imaginas Tú de qué se trata Ese tema Y todo Flautas de arcilla Flautas dobles Como las que También Utilizaban los griegos Los griegos Usaban flautas De dos cuerpos Entonces Resulta que en el Perú Se conocen Este tipo de flautas Es un poco Como el sonido De estas flautas Indígenas Y aquí Otro de los instrumentos Propios Reconocidos Por la UNESCO Como patrimonio Y la humanidad Se trata De una corneta Indígena Del Cusco Del Perú Llamada Huacra Pucro Es una corneta Natural Hecha con Varios cuernos De vaca De ganado Amarrados Con la misma piel Requiere Pues digamos Una gran fuerza Para producir Sonido Y este es un instrumento Que ya se había olvidado Pero gracias A investigaciones Se ha vuelto Al uso Y a la costumbre Es un instrumento Realmente Muy particular De la región Del sur De América Y este Si digamos Ya es una pieza De como se dice De museo En el sentido De que No sé En la actualidad Ya no se toca Pero antiguamente Hay vestigios De que se utilizaba Antes de la conquista Son botellas Son botellas Silvantes Es decir Estas botellas Tienen Tienen acá Digamos Se les debe Echar agua Se tapan Y acá Hay una serie De conductos De silbatos Que hacen Que suene La vacía Cuando tú La estás moviendo Por supuesto Que cuando tú Le agregas El agua Los sonidos Empiezan a volverse Más como De aves naturales Y es una cosa Muy particular Esta es una réplica Hecha por un Luthier colombiano Que está dedicado Solo a hacer Instrumentos Prehispánicos Y como eso Y junto con eso Pues vemos Otras piezas Que ya hemos encontrado Hemos visto En la colección Las caparazones Que son ya muy comunes Que partan De tortuga Flautas De distintos tamaños Y zonajeras Que ahora son Distintas Las zonajeras Voy a mostrar Por aquí Ya no son Como las que vimos Al comienzo Mira las zonajeras Como las hacen Estas semillas Las hacen Con Pezuñas De chivos Los cascos De los chivos O de las llamas También Alpacas Con las paticas Que sobran De los animales Hasta que En ese tipo De zonajeras Bueno muy bien Entonces Este es el panorama De los andes Americanos Del sur Las culturas Incas Quechuas Aymaras Esas tres principales Todas compartieron Este mismo tipo De instrumentos Que tú ves acá Estas flautas Son flautas De pan Así se le dice Por una mitología griega Y entonces Tienen distragos Alternados Para producir Una escala doble No voy a tocar Este Que es De la colección Pero si voy a tocar Este Este tiene También la misma estructura Aquí se nota Como Y Al tener Dos escalas Producen Con un sonido Como si fueran Dos flautas Y es como eso Normalmente Se toca En instrumentos Acompañados Así que Vamos Yo Que si conocen La humanidad Eran Instrumentos De cuerda Tipo Guitarras Las guitarras Africanas Más antiguas Que datan Pues El siglo V Eran Cajones Cajones De madera Hechos Cubiertos Con pieles Como estas Y con pocas Cuerdas Amarradas Con clavijas Muy sencillas O también Eran Pequeños Caparazones De tortugas También Cubiertos Con pieles Y con Máximo Tres Cuatro Cuerdas Un instrumento Más evolucionado De África Es el Cora El Cora Es un arpa De dos cuerdos De dos cuerdos Esta pues es una Pequeña réplica Los cuerdas Actuales Tienen 26 cuerdas Son de un gran tamaño Y se utilizan Y se utilizan Por griots Griots Son Como Storyteller ¿Ya? Son contadores De cuentos Que narran Y van tocando Y normalmente Cuando tocan Se acompañan Con esta Pequeña Cora De elefante Se la sostienen Acá Y es un poco Como para pedirle Permiso A los animales Este es un regalo De un griot Que vino A este museo Como en el 2018 Vino A conocer el museo Porque él Él es de Senegal Toca el instrumento Y él Se le murió La mamá Y la mamá Se llamaba Tolima Tolima Como nuestro Estado Nuestro departamento Entonces él Tuvo mucha curiosidad De saber Que era Tolima Y vio con Con esta ciudad Con Ibagué Entonces vino A conocer Y vino a conocer El museo Y aquí estuvo Tocándolo Son anécdotas Anécdotas De nuestra ciudad Bueno Aquí quiero mostrar De donde sale El instrumento Que tocamos antes La marímula Nace de este instrumento Se llama una sansa La coloco aquí Se llama un poco más fuerte La kalimba También se conoce Como el piano De la selva Y lo tocan Los pastores Muy bien Entonces Vemos como van cambiando Van cambiando Las prácticas Y como los instrumentos Van empezando Pues siempre han tenido Una relación Con algunas prácticas Culturales O sociales Esta digamos Es como el grupo De instrumentos Predominantes De lo que se llama La música Del Magreb Que es el norte De África O el Mediterráneo Entonces la música Mediterránea Se caracteriza Por tener tambores De copa Como estos Que pueden ser sencillos O pueden ser dobles También Y son de amarres Fijos Muy templados Digámoslo así Y se acompañan De algunos oboes Como estos Que están acá Este es el mismar Que también se le dice Surna En Turquía Es un oboe Este es egipcio En todo caso Y el mismo También Que se toca En Palestina En Jordania En Egipto Y son instrumentos De una gran exigencia Hay que saber respirar Muy bien Para poderlos Hacer sonar Junto con ellos Una serie De panderos O tambores Este es el Daft Este es el Rick O pandereta Estos instrumentos Los trajimos Directamente De las regiones De Turquía Y del Cairo Durante algunas Giras académicas Que realizamos Un momento Que se toca De esta manera Con unas Plumas Con unas púas Que golpean Y tiene una característica Que es que acá No tiene divisiones De cuerdas Como las guitarras Si te das cuenta ¿Por qué razón No hay divisiones Acá de trastes? Es porque La música árabe No utiliza tonos Como el oxidero Sino que utiliza Modos Entonces esos modos Varían mucho De tal manera Que entre este sonido Y este Yo puedo inventarme Sonidos intermedios Entonces por eso Ellos no necesitan Utilizar Las separaciones Del tono Junto con el U Están los Rababs Que son violines Primitivos Árabes también Y la famosa Darbuka Que es una Tapora de copa Hechos en cerámica Y recubiertos Por Recubiertos Con nácar Estas son piezas De nácar Sí, claro Incrustadas Sobre la cerámica ¿No? Esto es digamos Una música Muy muy Defundida Pues del Medio Oriente Y todo Es toda una cultura ¿No? Acá ya tenemos Lo que es la región Turca De la música Turca Que es una música Muy ritual Digamos Porque Turquía Tuvo Digamos Un desarrollo Casi equiparable Al de Europa Hay una cultura Que es la cultura Otobana Que es una cultura Filosófica Muy desarrollada En la que Su música Evolucionó también Entonces Por ejemplo Desarrolló Sus propios Violines Ese es el violín Tradicional de Turquía Que se llama El Kemench Que no se toca Al hombro Como el europeo Sino que se toca Puesto aquí En la cintura Porque normalmente Usted debe tocar Y bailar Al tiempo Con el instrumento Es un instrumento Muy muy virtuoso La flauta Ney Que es esta Esa flauta Es una flauta Ritual De la música De los sufíes Que es Digamos La gran filosofía Eso De los Delviches Los delviches Diro Esa es la música Para contar Y lo que tenemos Acá Es el Baglama O Sass Que es El instrumento Nacional De Turquía Es un instrumento Muy hermoso Muy particular Vemos Esta caja Tan especial Y a diferencia De la mayoría De la boca No está al frente Sino la boca Está por debajo O sea que el sonido Sale por Y acá Pues si tenemos Unas distribuciones De trastes Pero son Irregulares No son como Las maestras Por lo mismo Que mencioné Y es que las escadas Orientales Son distintas A las escadas Occidentales Entonces Estos instrumentos Vienen anotados Bueno Vamos a la última Parte Para mirar Lo que ya Es la parte Oriental Ahora lo que tenemos En Oriente Es que en la India Una serie De instrumentos Muy exóticos O especiales Para nosotros Algunos muy sencillos Como esta pieza Conocida como El Gopichan O el Ektar Es digamos Uno de los instrumentos Más sencillos De la música Indú Como ves Simplemente un tamborcito Esto es una piel Haciendo una cuerda Y digamos Tú lo haces sonar Y aprietas Y afrojas acá Para cambiar los tonos Puedes apretar Apretar acá Para que cambie el tono Bueno Junto con ese Esta pieza Es un sonajero Es un xilófono Que se utiliza En los campos De arroz Para espantar Los pájaros Entonces No solamente Produce un sonido Y va un movimiento Y va un movimiento Es un poco Como el ingenio Y de la creatividad Y con ellos Este que pues Es una pieza Muy conocida Como sea Como el El encantador De serpientes Muy charme Y que realmente Pues es un Exacto Es un clarinete De un sonido Muy potente Claro Y este tipo De instrumentos Son muy difíciles De tocar Un tocón Digamos Este que se llama El tubri Como se le conoce Que pueden tocar Todos Algunos Que pueden tocar Todos Claro Algunos los conozco Hay algunos que Están aprendiendo Este junto con el Dungsheng El Dungsheng Es la trompeta sagrada Continúa Continúa Tienes que mantener La respiración Ininterrumpidamente Se inhala por una fosa Y se exhala por la otra Y no se detiene Para poder sostener El sonido Mucho tiempo Eso pero Mucho rato Y La china Tiene distintas Formas de guitarras Que son muy distintas De las nuestras Son muy esbeltas De muy pocas cuerdas Algunos usan trastes Otros no usan Entonces Estos laudes Normalmente se llaman Laudes balsa Y curiosamente Porque tienen forma De balsas Y son propios De las islas Asiáticas De Sumatra Y otros lugares Taiwán Tailandia También Son propios de ellas El instrumento Nacional De la china Es La pipa O el pipa Como se le conoce Que es esta Es un instrumento Muy especial Realmente Se conoce Su uso Desde Siglos antes de Cristo Por dinastías Muy antiguas Y en la actualidad Se conserva Pero ha cambiado Un poco En su forma Porque ahora ya La división de sonidos Es igual A la división occidental Para poder tocarlos Con las orquestas ¿De acuerdo? Muy bien Y el instrumento Más antiguo De la humanidad Que se cree Que es el famoso DJ room australiano Los DJ room australianos También requieren Respiración circular Para que puedan sonar Esta pues es una pieza Original Auténtica De la región Y ahora miramos La última sección Que ya es un poco más Familiar Para rodear Que digamos Lo que es la música Europea Es una de las cosas Más interesantes De la cultura europea Ha sido El desarrollar Primero que todo El concepto De familia De instrumentos Es decir Para lo que habíamos visto Se tocan en orquestas O en conjuntos Pero también Una cosa muy interesante Ha sido El desarrollo De la escritura musical Esto que tenemos acá Es notación de la música Antigua gregoriana Siglo XII Y esta es la manera Como los monjes Aprendían Y cantaban La música religiosa En las iglesias Este sistema Todavía se sigue utilizando Este libro Que vemos acá Es el libro Que actualmente Se usa en el Vaticano Para cantar las misas Es decir Que la misma Notación antigua Se sigue utilizando Para memorizar Y conservar la música Las flautas Se desarrollan también Como los instrumentos De cuerda En forma de familias Grandes y pequeños Y adquieren Los mismos nombres De las voces humanas Tenores Sopranos Contratos Y como eso Y acá vemos un poco La influencia De la música antigua Estos son los Ejemplares De música antigua medieval Entonces vemos Que antes de que Hicieran las guitarras En la edad media Los instrumentos Eran rústicos Como estos Cajones con cuerdas Que se afinaban Con dos sonidos Y se les daba Con los palos Esto Se tocaba Junto con una flauta Para tocar en la calle Así como está En el dibujo Que está allá Entonces un chicoté De la comunidad vasca Y así era Como se hacía La música Con esos instrumentos Y también Vemos aquí Una versión Del instrumento Que vimos al comienzo Que funcionan O sea que este Es el origen Del instrumento Americano Conocido como Zambomba Y se llama Zambomba En España Pero se tocaba En toda Europa En la época Bueno Siglo XII Cuando más se le recuerda Renacimiento Era muy popular En toda la música antigua Junto con flautas Y con paleretas Las cornetas Con las que vimos Antiguas cornetas De cuernos Y todo En Europa Se desarrollaron A través del desarrollo De los metales Esta es una corneta Francesa De Jérôme Chauduil Lamy Que fue uno De los más famosos Constructores Distributos musicales De Europa Es de 1886 Que es la misma época Que vino a visitarnos El conde de Gabriel A América Que vino a Ibagué Es de esa misma época Es una corneta Histórica Y por supuesto Este tipo de instrumentos Son muy preciados Actualmente Entre los músicos Intérpretes Porque es parecido A como los violines Digamos La marca De Jérôme Teuvil Lamy Es como el Estradivarius De las cornetas O sea que son Hechos en un material Muy especial La técnica Que con el tiempo Va mejorando su sonido Bueno Muy bien Y esta pieza Que tenemos acá Es una reliquia Es un Laud Barroco Laud Ateorvado Es una réplica De un instrumento De 1600 Del barroco Alemán Esta Originalmente Es una pieza De un luthier Pero fue construida Por un colombiano Actualmente En Colombia Para hacer música Antigua Esta es el desarrollo La evolución De los antiguos Laudes Árabes Que nosotros vimos En Europa Se transformaron En esto Ahora si Con nuevos detalles Con ornamentos Muy especiales Y este instrumento Fue con el que Realmente inició La música De la ópera Las primeras óperas Eran uno O dos cantantes Con un instrumento Como este Luego Monteverdi Que hace la primera Ópera De Orfeo Yuridici Decide Crear una orquesta En esa orquesta Se tocan ya Violines Con trabajos Y instrumentos Como estos Después de eso Este instrumento Deja de tocarse Y prácticamente Desaparece En la actualidad Solamente Es utilizado Para hacer Música Antigua O sea Música Antes de ese periodo Ok Esta pues es una réplica De la Catedral de Colonia Hecha Con partitura Es una partitura Para tocar En una orquesta Es una composición Y una obra de arte Gráfico ¿Verdad? Bueno Que nos revela Como el desarrollo Del ser humano Por la música Es Digamos Ir hacia Un conocimiento estético Y un desarrollo Intelectual Y emocional ¿No? Ese es realmente El desarrollo Del arte De la música Que es el concepto Por el cual Europa Sobre todo Y Occidente Ha evolucionado Terminamos nuestra muestra Con estas Grabar la música Esto que tenemos acá Es un rollo De pianola Quiere decir Que aquí Hay escondida Una canción Este rollo Tiene unos huequitos Estos huequitos Se leen Con unas agujas Que se ponen En un piano mecánico Y al hacerla rodar El piano Reproduce una canción Esa digamos Es la primera forma De grabación musical Que se inventa el hombro Se llaman Rollos de pianola O Verte Mignon También Muchos pianistas Famosos Incluido Frank Liss Alcanzan a grabar Su propia música En este tipo De rollos Y en Europa Todavía se les escucha Así Digamos Hay conciertos Que tú vas Y ponen el rollo Y ponen el rollo Y la gente se escucha Escucha la grabación Original Del compositor El desarrollo mecánico Da De esto Va a este tipo De cajas de música Que empezaron Con juguetes Pero por dentro Hay un mecanismo Que nos iba a llevar A todo el tema De la automatización Y actualmente La mayoría De la música Computarizada Que nosotros conocemos Utiliza Este mismo sistema Este tema Esto se llama Se llama Piano Rollos Casi la mayoría De programas De música Lo tienen Que son sistemas De barras Que definen Los tonos Y la duración De acuerdo Y Ya Este rollo De pianola Es de este señor Que se llama Se llamaba César Augusto Chachano Un músico Italiano Que nació En Inglaterra Nació en Inglaterra Era hijo De dos cantantes De ópera Y Él estudió En Francia Música clásica Luego Se voló En un transatlántico Para Estados Unidos Aprendió Jans Punto Una Jazzman Volvió A Italia Y estando En Italia Los llamaron De Colombia Y dijeron Venga Que quede Un conservatorio Y se vino Para Ibagué A ir el conservatorio En 1937 Estuvo Y vivió Y murió Aquí en Colombia Entonces Este rollo Es la única grabación Que tenemos De ese músico italiano Y que está En este músico Con esas historias Hemos concluido Nuestra pequeña visita Para que tú veas Espero que te haya gustado No